Tengo la mirada en el vacío, náufrago de este navío, es todo un lío, solo confío en ti cuando desconfío, tengo cuentas pendientes que no se cobran pero se pagan, consciente de un inconsciente lo que divaga, mil pensamientos a cada segundo, no se si esta en la cima o tal vez lo mas profundo del mundo, de cada idea que tambalea, en este precipicio sin juicio que me rodea, que me rodea, los caminos que tomé, una odisea, náufrago en este papel, no puedo pedir perdón a un traicionero, pero aprendí a olvidar como un caballero, pulgar abajo y esto es el coliseo, dicen la verdad pero no les creo, ok all day escribiendo, son pasos en la senda por donde desciendo, ok all day escribiendo, son pasos en la senda por donde desciendo sin esperanza y con fe, solo eso se, eh, a la deriva el mañana, como el ayer, eh, sin esperanza y con fe, solo eso se, eh, a la deriva el mañana, como el ayer, eh, cada mañana en el pie derecho, aunque sea el izquierdo no pierdo, claro eso es un hecho, camino solo por un camino estrecho, la mirada en el techo, ya, incontrolable, me vuelvo detestable, palabras sin pensar, son hechos irremediables, no pienso, yo fluyo, lo sabes, no se ni como empezó, que importa como se acabe, ni yo me entiendo, solo pasan los años, hoy la verdad parece más un engaño, las mentiras ya no hacen tanto daño, intento conocerme y solo descubro un extraño, ok all day escribiendo, son pasos en la senda por donde desciendo, ok all day escribiendo, son pasos en la senda por donde desciendo, sin esperanza y con fe, solo eso se, eh, a la deriva el mañana, como el ayer, eh, sin esperanza y con fe, solo eso se, eh, a la deriva el mañana, como el ayer, eh.